Anitta Lucía Si me estás queriendo, si me estás amando Si me estás queriendo, si me estás amando Yo también te quiero, yo también te adoro Si me estás queriendo, si me estás amando Yo también te quiero, yo también te adoro ¡Suscríbete! 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 Música Anita Lucía, Anita Amarilla Si me estás queriendo, si me estás amando Anita Lucía, Anita Amarilla Si me estás queriendo, si me estás amando Si me estás queriendo, si me estás amando Yo también te quiero, yo también te adoro Si me estás queriendo, si me estás amando Yo también te quiero, yo también te adoro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!